No sientes lo mismo que yo, que yo No te dejes ir al pasado Solo camina de lento y miras atrás Sabes que lo cosas irán mejor Solo camina y no miras atrás Hay mucho que perder así que no miras atrás Hay una vida fuerte lente de ti El pasado está detrás de ti Así que camina y habla Solo camina y habla Así que camina y habla Solo camina y habla El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti No puede ponerse frente a ti El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti No puede ponerse frente a ti El pasado es el pasado De ti, de ti, de ti, de ti El pasado es el pasado De ti, de ti, de ti Solo camina y no miras atrás Hay mucho que perder así que no miras atrás Hay una vida fuerte lente de ti Hay una vida fuerte lente de ti El pasado está detrás de ti Así que camina y habla 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 El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti No puede ponerse frente a ti El pasado es el pasado De ti, de ti, de ti El pasado es el pasado De ti, de ti, de ti El pasado está detrás de ti El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti No puede ponerse frente a ti El pasado está detrás de ti Nunca estuvo frente a ti El pasado está detrás de ti No puede ponerse frente a ti El pasado es el pasado De ti, de ti, de ti El pasado está detrás 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 de ti